Nuestras madres se merecen lo mejor. El mejor regalo que puedes hacer es cocinarle. ¿Qué tal si le haces una langosta a la mantequilla? Dale, bota la casa por la ventana. Lo primero es que vas a hervir dos rabitos de langosta por seis minutos. No más de eso, no los queremos sobrecocinar. La sacas del agua y las cortas a la mitad. Separas la carne del caparazón. En un sartén a temperatura alta añades aceite y le pones mantequilla. Vas a poner los rabos de langosta del lado de la carne a dorar. Lo vas a cocinar ahí por lo menos cuatro minutos más. Oye, y el truco, le vas a agregar un toquecito de limón y también le pones un toque de ajo molido. Le puedes agregar más mantequilla y estamos gozando. Mientras tanto, hacemos un majadito de malanga. Una vez la malanga amondada, la cortas en cuadritos y la hierve hasta que esté blandita. Le quitas la mayoría del agua y le dejas por lo menos un cuarto de taza. Le vas a agregar un cuarto de taza de heavy cream, un toque de ajo molido a gusto, un toquecito de mantequilla y sal. Ahora la amaja y mira cómo queda eso. Y ahora para emplatar, servimos el majadito de malanga en el centro del plato y los rabitos de langosta bien bonitos. Y esto es para poner a gozar a mamá. Y así es que quedan estos rabitos de langosta, Corillo. Una delicia. Recuerda que estos rabos de langosta los consigue en el mejor lugar. En el rey de los mariscos y mucho más. Plaza Loíza. Buen provecho.